Hola, soy Eli y soy una griega que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 7 de agosto y esto es lo que pasa en el momento. Tenemos cuatro tormentas. Julio en el Pacífico Oriental y cel en el Pacífico Central y tifones a Long y John Diev en el Pacífico Noroeste. En México tenemos el potencial de lluvias fuertes, muy fuertes en casi todo el país para el día de hoy. En los Estados Unidos tenemos esta zona de riesgo de tiempo severo para hoy. En Canadá tenemos advertencias y avisos por tormentas severas. Mira este mapa. Esta cosa por aquí es Isiel. Esta cosa es julio y julio está moviendo hacia Hawaii también. Esta cosa Isiel en el momento tiene o por la copa de Isiel tenemos avisos por huracán por aquí y avisos por tormenta tropical por aquí. Los peligros afectando tierra con Isiel son vientos, lluvias, resaca y mareada ciclónica. Esta cosa es Tifón a Long, sí, Tifón a Long y esta cosa tiene avisos en Japán y las islas tiene avisos por olas altas en el momento, sí. También tenemos estas cosas. Julio, sí, Julio está moviendo hacia Hawaii también. Y esta cosa, Jean-Viv, fue naciado. ¿Cuál es la palabra? Jean-Viv fue aquí o algo y entonces aquí. Y ahora es un Tifón en el Pacífico Noroeste. Huracán y ahora un Tifón porque Jean-Viv está en el Pacífico Noroeste, sí. No tiene peligros afectando tierra. Es bueno. Bueno, y esta cosa, esta perturbación tropical tenemos, tiene una probabilidad de 20%, 20%, sí, 20% de desarrollar en un ciclón tropical en los próximos 5 días. Y es la verdad. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Sí, tenemos 11, 12, 13, 13 avisos en el momento. 9 avisos por tormentas severas en todas partes y 4 avisos por aguas peligrosas. En general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado para hoy, sí. Y tenemos una probabilidad de 15% de vientos severos y una probabilidad de 5% de granizos severos por aquí y por aquí también. Bien, para el día de mañana, en el momento solo es un riesgo de 5% de tormentas severas. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!